dando bienvenidos chicos hoy es marzo 9 2021 fue a las mujeres por cierto feliz día a las mujeres chicas ustedes son las mujeres son lo más lo más inmejorable son lo mejor del mundo definitivamente y hoy estamos grabando el vídeo de noche terminó con la mejor luz pero pero dije no dije que sabes que este blog lo va a hacer diario 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 hasta que descubramos que es lo que más le gustó a ustedes chicos así que comenten sobre qué temas les gustaría que tratemos sobre qué tipo de vídeo le gustaría que hagamos y así de esa forma vamos a saber qué es lo que le gusta a ustedes y de aquí así poder este hacerlo vídeo en base a eso hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy importante y en las personas tóxicas y de que si vos está en un proceso de sanación como lo estoy yo de alejarte de personas tóxicas tienes que ser muy cuidadoso porque es muy probable que vuelvas a caer en esas relaciones tóxicas sea con la misma persona sea con una persona o quizá o quizá quizá vuelva o quizá pasen las dos cosas en mi caso por ejemplo he aprendido a identificar que por muchas razones mi propia y después de pasar a vos también mi propio psiquis me empuja a que las razones son válidas para relacionarme de nuevo con una persona tóxica y es algo extremadamente malo extremadamente malo nos pasa todo por el tema está viendo aquí por ejemplo en google que puede ser por inseguridades puede ser traumas puede ser dice aquí por ejemplo relaciones tóxicas como identificar los razones dice puede ser traumas inseguridades miedo entre otros yo no tengo idea sea cuestión de la sanación de cada uno en lo personal estuve o muchos meses agregado esta persona tóxica pero me sigue me lleva a caer de nuevo y por eso es que hago este vídeo también porque quiero compartirlo con ustedes para que ustedes no vaya a caer en lo mismo para que ustedes no vayan a volver si está así quizá quizá está en ese momento en el que estás pensando en si volver o no con esa persona tóxica y esto es un mensaje del universo que te dice no lo hagas no lo hagas es lo mismo de siempre las personas tóxicas no cambian para que una persona que voy identificaste como tóxica cambia tienen que pasar muchas cosas a personas tienen que ir por un proceso de sanación en el que probablemente ya vos ya estás quizás ni siquiera lo has empezado pero las personas no cambian tu cerebro te va a hacer pensar que cambiaron que que son mejores que son diferentes que las cosas no van a ser iguales pero es simplemente tu mente engañándote y haciéndote creer que las cosas pueden mejorar cuando no es así cuando no esa persona no va a cambiar así por así así que tener mucho cuidado con las señales las señales pueden ser mi caso por ejemplo el pensar que estás tratando de ayudar a esa persona al pensar que estás este haciéndolo por otras personas tercera que tu relación con esas terceras personas pasa por la persona tóxica y entonces que lo estás haciendo por esa tercera persona pero todo es tu mente sugiéndote no sé si la palabra existe siendo sugestiva tu mente sobre vos mismo para convencerte de que esa es la forma correcta cuando no lo es no lo es con las personas tóxicas en lo personal no soy terapeuta obviamente no no tengo las respuestas correctas pero uno personal considero que lo mejor es la distancia o corcho lea de plano a esa persona o poner bastante distancia bastante tierra bastante amar si es posible entre esa persona y vos porque la persona no va a cambiar nunca jamás jamás eso no va a pasar es la única forma de sanar y hace poco vi un vídeo este de alguien que dijo que es imposible que sane en el ambiente que fue el que te enfermó el que te hizo llegar esa esa conclusión el que te hizo llegar esa psique así que tómalo mucho en cuenta también porque es muy probable que creas que que puedes hacer lo que puedes sanar ahí en el lugar que pues incluso y si sos una buena persona o al menos una persona que trata de apoyar a otras puede llegar a creer que que puedes ayudar a esa persona que te puedes quedar en el lugar sanar a la persona y sanarte vos pero bueno en lo personal no se puede no se puede no 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 es una opción no se debe tampoco no debes quedarte ahí debes poner la mayor distancia posible por mil razones por por paz mental que en mi caso por paz espiritual que en mi caso por mil razones que te van a hacer saber que vos no puedes quedarte así que este es un usted creo que es un mensaje del destino para vos que te dice no vuelvas con esas personas sea una novia sea lo que sea sea lo que sea sea lo que sea sea lo que sea comentarme en los comentarios a ver si te llega en buen momento en el vídeo y comentarme que has hecho vos que has hecho vos para para alejarte de esa persona tóxica que definitivamente no te está agregando nada nada bueno a tu vida o de plano comentarnos y si no lo estás pudiendo hacer si no lo estás pudiendo hacer y entonces entre todos nos podemos apoyar ahí en los comentarios y ver cuál es la mejor manera de hacerlo así que un besote para vos que está sanando un besote para vos que estás alejando de esa persona tóxica un besote un besote para vos que lo vas a lograr que saludes hoy es viernes 9 de marzo y te mando todas las buenas vibras te mando todas las buenas vibras para que salgas de esa situación pronto